Bueno, soy Norma Aguirre, soy cantora. Esta es una copla que un poco habla de mí, de mi oficio, de cantora y también de cocinera, porque aprendí a cocinar con el autor de esta copla que voy a cantar, que me enseñó a cocinar cuando me casó, nos hizo una ceremonia huarte, en Guernica, provincia de Buenos Aires, y él había escrito este tema, Armando Tejada Gómez, coplera de las cocinas se llama. Lo de casarse no es nada, la ollita es la condenada, Dice el pueblo y dice bien, Esos de ollita parada, Que no le hayan gusto a nada, Son los viudos del laurel, Mi madre, que era muy criolla, Le echaba amor a la olla, Cuando paso por tu casa y siento aroma a romero, Es como si por el aire me anduvieras consintiendo hojita y laurel, De que me sirve, si como si de él, Ay, cuando será ese día, Ay, que ya feliz mañana, Que sin salirnos del sueño, Nos comamos en la cama, Las misas del pobrerío se celebran en las cocinas, Y un salmo de guachalocro bendice al mediodía, El país no es una lonja, Pero el diablo tira de él, Porque alguien se robó el cherk, Y no nos deja comer, La albahaca, por ser la albahaca, Duerme en las ollas y es placa, Lo lindo es estar sentados todos en la misma mesa, Para comer el asado y vendernos la tristeza, Lo lindo es estar sentados todos en la misma mesa, Porque si nos desunimos puede volver la tristeza, Hojita y laurel, ¿De qué me sirve, si como si de él?